A un año de prisión fue condenado Abner Pineda y a la vez le otorgan el beneficio de suspensión de ejecución de pena, lo que indica que quedará en libertad. Este era acusado de homicidio imprudente en perjuicio del opositor Jorge Rugama. El abogado Eber Acevedo afirma que van a apelar dicha sentencia. Es decir, el día de hoy, porque Abner Pineda ya va a estar muriendo aquí en su casa, ya que alguna vez él estuvo en la casa, porque también se presumía que no era así. Es tan aberrante esa sentencia que el juez, en su afán de querer exculpar o otorgar este beneficio al señor Abner Pineda, presenta unas atenuantes ridículas que ningún estudiante de derecho hubiera hecho. Ya que tenemos atenuante 1, no posee antecedentes penales. Y es cierto que para analogía así debe ser dicho. Pero el atenuante 2 es reo primario. Es decir, esto es lo mismo. No posee antecedentes y si es reo primario es prácticamente lo mismo. Él ya hizo más dos atenuantes. Atenuante 3, estado de arrebato. Dice que porque el señor Abner Pineda andaba en estado de ebriedad, eso le causó un estado de arrebato, lo que provocó que le quitara la vida a el señor Jorge Luis Dugama. Número 4, pena natural. Dice que Abner Pineda tiene secuelas psicológicas desde el año 2018 por ser un militante del Frente Sandinista. La pena natural es cuando uno, después de hacer los hechos, sufre una pena más grave que los hechos realizados. Pero tiene que ser después de los hechos que uno comete y no anterior. Pero lo más aberrante que el juez utiliza aquí y donde se deja ver su marcialidad política es cuando él dice que Abner Pineda presenta cuadros clínicos a raíz de los sucesos, y esto lo establece el juez y lo pone en negría en la sentencia para que nosotros conozcamos la naturaleza, de los sucesos del fallido golpe de estado de abril del año 2018. Por su parte, la mamá de Jorge Rugama se pronunció ante dicha situación. Pero yo sé muy bien que a él no le hacen nada, pero yo sé que tengo la fe en Dios, que Dios es el que va a hacer la justicia. Después de eso yo sé que el gobierno es de la gente que necesita a los asesinos, porque a la gente buena es la que él tiene castigada, pero a la gente malianta no. Yo les digo que a él le den un carnet. Noticias 12, Darlen Tellez.